Bueno, buenos días. Va a ser un lindo partido contra un gran rival como el de Nacional. Sabemos que no va a ser nada fácil, un gran equipo canera proponer y bueno, nosotros hacer nuestro trabajo. Es un partido bastante complicado porque es un rival que no se viene a meter atrás. Un equipo canera proponer y van a ir a buscar el resultado. Nosotros tenemos que estar muy atentos, no tener margen de error y bueno, las elecciones de gol que tengamos, ser efectivas en el momento y concretarlas. Bueno, te pone a pensar muchísimo, ¿no? Porque se trajo mucho para eso. Un equipo que nos sorprendió, pero bueno, lo más importante fue que nunca bajamos los brazos, la mentalidad que teníamos de sacar un buen punto a favor a nosotros. Sabíamos que Cabrera era un equipo que también propone, estaba local y es un equipo que quería también. Nosotros salimos con toda también y bueno, gracias a Dios nos trajimos un punto. Bueno, en lo personal, lo hablo de mí, he tenido opciones que no las concretaba, pero lo importante que uno como delantero es tener las opciones, ¿no? Seguir trabajando, que es lo que te hace ser efectivo en el momento. Y bueno, esperemos que este fin de semana la que tengamos, seamos efectivos y podamos concretarlas. Sí, la verdad va a ser un partido casi similar, pero nacional es un equipo que es mucho ofensivo. Y van a ir, como te digo, a proponer, no van a salir a meter atrás. Y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, estar atentos y bueno, las opciones de gol que tengamos, concretarlas. Sí, sí, bueno, estos partidos no hay que tener margen de error, más cuando eres de local no puedes regalar puntos. Pero bueno, nosotros tenemos que estar bien atentos en toda jugada, en todo sentido y bueno, esperemos sacar los tres puntos de local otra vez que es lo que queremos.